La candidata de la coalición por Quintana Roo, Paoli Perera, quien busca reelegirse en Felipe Carrillo Puerto como alcaldesa, encabezó una caminata en la alcaldía de Chujujú, donde afirmó, aunque usted no lo crea, que los principios, planes y programas de trabajo del PRI son los únicos estatutos que tienen su origen en el pueblo, y los postulados que presenta recogen la genuina necesidad de la gente y representan la aspiración más natural de cada ciudadano. Y remató asegurando que tanto el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mitt, como los candidatos a senadores, diputados federales y ella han demostrado que tienen la voluntad de servir, pero además indicó que honran su palabra y compromiso. Por ello pide de nuevo la oportunidad para concretar proyectos. Veremos qué dicen sus gobernados.